Miernes, lo peor ya pasó. Habitamos hoy, vemos el futuro en un televisor, volando bien alto, ya no sabes qué hacer, simula despacio que todo va a estar bien. No preguntes hacia dónde voy, no preguntes si sabes quién soy. Me da igual si no estás acá, me da igual ya no sé lo que pasa en mí. Miernes, lo peor ya no sé lo que pasa en mí. Miernes, lo peor ya no sé lo que pasa en mí. Miernes, lo peor ya no sé lo que pasa en mí. Miernes, lo peor ya no sé lo que pasa en mí. Miernes, lo peor ya no sé lo que pasa en mí. Miernes, lo peor ya no sé lo que pasa en mí. Miernes, de 23 a 1 por Radio Colmena.